Volvemos, 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 último bloque de lucha extrema, llega al final esta fecha y volvimos rapidísimo, porque vinimos en las bicis de lucha extrema, mirá que diseño, mirá esos modelos, asiento anatómico, chandas de aleación de aluminio, frenos B-brake, las mejores bicis del mercado, las de lucha extrema, próximamente la de tu luchador favorito, ¿dónde las conseguís? En nuestro muro de Facebook, en lucha extrema, ahí están estas super bicis, extremas bicis. Y ahora vamos, sí, al plato fuerte de la tarde, último combate y escuchen quién viene, a esta música la conozco, aquí está la realidad del 2016, llego, 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 el bombero. Después de una larga ausencia, aparece el bombero, con toda la energía, con toda la mentalidad. Apareció el bombero, conocemos al rival del bombero, y aquí está el 50% del imperio Tech Team, aquí está Mike Stallone. Y ahí está Stallone. Uno de los pesos pesados, uno de los poderosos de lucha extrema, llamativamente solo hoy, sin la presencia de su compañero, Rob Dickinson. La mitad de la nueva era, la mitad del imperio, sobra el cuadrilátero. Veremos quién prevalece. Rodrigo García Rosendi va a arbitrar. Y ahora le ofrece la mano Mike Stallone en una muestra de que no tiene que ser tan violento, y ahí comienza Stallone. No es de fiar Mike Stallone, comenzó con todo. Lazo al cuello, cachetazo en la cara, y esta es una lucha picante. Domina Stallone. Ahí va el bombero de soga a soga, tremenda patada con giro de Mike Stallone, impacta en el rostro del bombero. ¡No, tremendo golpe de Mike Stallone en la zona baja en Guinald. De Sango, el bombero, quiere sacarle rapidez, movilidad al bombero, Mike Stallone con esos golpes. ¡Muévame entre la soga el bombero, lo frena Stallone y este violento que hace que Sango, el bombero, esté al borde de la pérdida de conocimiento como vino Stallone. ¡Uno, dos! Tiene vida el bombero todavía, tiene vida el bombero todavía, durísimo, potente, Mike Stallone. ¡Aca, chetazo, limpio Stallone! ¡No hubo reacción todavía del bombero! Y ahí está, lo que siempre le digo, tarda el bombero en entrar en calor, pero cuando siente la llama de la lucha hace cosas como esta, patada de canguro. Y dice, aquí estoy, ¡dos! Empieza el bombero a remontar la lucha, comienza a prenderse fuego el bombero. Comienza con su repertorio habitual, lo prepara Stallone, saque pasaje, vuelta al mundo. ¡Uno, dos! Y Stallone, sale antes de que llegue el 3, la cuenta de Rodrigo García Rosendi. Muy buena lucha final estamos teniendo. Empareja el bombero. Pucca al viento el bombero. Golpeado Stallone. Ahí va el bombero. ¡Guillotina! Mira, ¿qué siente Mike Stallone? Un golpe bajo. ¿Qué se le escapa a Rodrigo García Rosendi? ¿Qué va a hacer Stallone? ¡Miren la potencia de ese hombre! ¡No, no, 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 Stallone! ¡No, no, 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 no! ¡Uno, dos! Inexplicable cómo el bombero puede salir de este conteo. No me gustaría ser la espalda de Sango en este momento. Toda la potencia de Stallone. Sobre la humanidad del bombero. Y hay lucha todavía. ¡Otra vez arriba! ¿Qué va a hacer ahora Stallone? Y los plancha. ¡Uno, dos! ¡Tiene vida el bombero! Sigue el bombero con vida. Está perdiendo la paciencia Stallone. Va con la llave de rendición. ¡Ay! Está cerrado el doble candado en la pierna. ¡Se va a rendir el bombero! ¡Se va a rendir el bombero! ¡Lucha por llegar a la soga! ¡Lucha por llegar a la soga para que lo separe Rodrigo García! ¡No llega el bombero! ¡Esfuerzo sobrehumano, épico, fabuloso del bombero! ¡Soga, soga, 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 soga! ¡Suelte, suelte, Stallone, suelte! ¡Tiene que recuperar el bombero! ¡Sintió en la pierna! ¡El candado poderosísimo de Stallone! ¡Que junta energía como un toro! ¡Ahí va la locomotora! ¡Afuera, Stallone! ¡Lo oprime, arriba el bombero! ¡Los reflejos del bombero que no fallan! ¡Ahí va el bombero! ¡Rápido, rápido como su trabajo lo indica! ¡Prepara el bombero! ¡Superman de afuera! ¡Superman del bombero de afuera! ¡Y ahora el bombero! ¿Qué hace? ¡Empieza a tirar elementos contundentes sobre el cuadrilátero! ¡No! ¡Qué rompió el techo! ¿Qué hizo? ¡Sacaste la canaleta, bombero! ¡Y sigue buscando elementos el bombero! ¡Esto se va a poner feo! ¡Arriba, Stallone! ¡Ahí va el bombero! ¡Viva el bombero! ¡Viva el bombero! ¡Viva el bombero! ¡Golpea en el mentón! ¡Repite el bombero! ¡Está en la esquina! ¡Velocidad del bombero! ¡Y tremendo antebrazo! ¡Comienza a mermar la energía de Stallone! ¡Comienza a inclinar la lucha para su lado el bombero! ¡Otro perro! ¡Al grito de otro perro! ¡Escriba! ¡Escriba Mike Stallone y se rompe la espalda! ¡Contra los protectores, Yango! ¡Qué va a hacer Stallone! ¡Ah, miren lo que me encontré! ¡Ah, miren lo que me encontré dijo Stallone! ¡Tremendo! ¡Tremendo tachazo en la cabeza, Rodrigo García! ¡Sí sabe que eso no se puede usar! ¡No estaba planteada una lucha con elementos contundentes! ¡Y aquí está el bombero! ¡Está cortado el bombero! ¡Está cortado el bombero! ¡No está en condiciones, Yango! ¡Está cortado el bombero! ¡Continúa la lucha! Stallone lo llevó al lugar donde quería ¡A la destrucción! ¡A la aniquilación! ¡Ahí lo tiene Stallone al bombero! ¡Lo muestra como un trofeo y lo golpea sin piedad! ¡Es asombroso que todavía Yango esté en pie! ¡Está noqueado el bombero! ¡No puede más el bombero! ¡No sabe dónde queda el norte este muchacho! ¡Rosendi pare la lucha! ¡Esto es una carnicería! ¡Pare la lucha Rosendi! ¡Pare la lucha Rosendi! ¡Qué va a hacer Stallone! ¡Arriba el bombero! ¡Y ahí lo domina! ¡Y ahora sí me parece que no hay más! ¡Y ahora no hay más! ¡Uno, dos! ¡Sigue comido el bombero y esto no lo creo! ¡Esto no lo creo! ¡Sigue comido el bombero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Está sobrando la lucha Estalón! ¡Está sobrando la lucha! ¡Está más entero Estalón! ¡Qué se siente la señora del pañuelo por favor! ¡Tremendo patada en la cabeza del bombero! ¡Qué lucha tenemos! ¡No se levanta! ¡No se recupera Estalón! ¡El bombero con lo último que tiene! ¡Con el último coraje que tiene guardado en su corazón! ¡Comba el bombero a contar uno, a contar dos! ¡Y esta no termina! ¡Se recupera Estalón! ¡Pase cuando quiera que no hay problema! ¡Como en su casa! ¡Ahí estamos! ¡Lo levanta el bombero! ¡Con la última fuerza que le queda! ¡Ahí está! ¡Aplicando la toma que lleva su nombre! ¡Uno, dos! ¡Y esto sigue! ¡Y no termina nunca! ¡Están dejando todo arriba del ring! ¡Prepara el final! ¡El bombero! ¡Lo agarra Estalón! ¡No, no, no, no! ¡Uno, dos, tres! ¡Ganó Estalón! ¡Ganó Estalón en una lucha tremenda! ¡Fabulosa, épica, destructiva! ¡Esto es lo que hace la otra mitad del imperio! ¡Esto es lo que hace el 50% del tag team más peligroso que hoy tiene en lucha extrema! ¡Si esto hace Estalón en soledad! ¡No quiero imaginar lo que hará junto a Dickinson! ¡Así quedó el bombero Shango! ¡Destruido por el destructor Mike Estalón! ¡Y nos vamos con esta imagen! ¡Así quedó la mitad de la nueva era! ¡Esto continúa el próximo domingo a las 14! ¡Cuando volvamos! ¡Copa de lucha extrema! ¡Atención Ensenada! ¡Viva la lucha argentina! ¡Viva la lucha argentina! ¡Viva la lucha argentina! La lucha aquí está viva, la lucha aquí está Viva, viva, viva